No hay que ser eruditos del fútbol o intelectuales para darse cuenta que la selección mexicana se cae y se cae a pedazos en el octagonal de la CONCACAF. Esto, créanme, por más confianza que hubo en el proyecto de Gerardo el Tata Martino, llegó a un límite. Y ya, por fin, John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, puso un ultimátum al técnico de la selección mexicana. No solo esto, visualizan ya un plan B de la selección que pueda llegar a finales de enero. Porque la situación es la siguiente. Si no le ganan a Jamaica en la renovación de la clasificación de la CONCACAF con Midas a Qatar, el Tata Martino se va del tricolor. Hay ya un sustituto y además les platico en exclusiva cuánto va a ganar el que va a reemplazar a Gerardo Martino por mes en la selección mexicana de fútbol. Quédense hoy, información exclusiva, video imperdible. Esto es Fútbol Sin Miedo. Antes de iniciar, aferrados, quienes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo rápidamente. Les toma muy poco tiempo. Es muy sencillo hacerlo. Solamente el clic aquí abajito en suscribirse. Igual manera, dedito arriba en la campanita, activar notificaciones para llegar siempre donde se encuentren y que tengan la mejor información de Fútbol Sin Miedo. Les saluda Ricardo Sotelo. Iniciamos con el tema. El tema caótico, tétrico, lo que pasa con el tricolor y Tata Martino. Ustedes lo saben, no vamos a repetir ya la información. La semana pasada, lo que se dio con el tricolor, bueno, de estar en un primer lugar, cayó ahora un tercero y empatado con Panamá. Momentáneamente y por mejor diferencia, pero podría estar en un cuarto lugar, lo que significa en este momento repechaje. La Federación Mexicana de Fútbol no quiere, no quiere repetir lo que pasó en el 2013, principios del 2014, con Chepo de la Torre, malos resultados y después un repechaje. Ustedes recuerdan la situación. ¿Saben quién llegó en esa ocasión para salvar y enderezar la nave? Miguel Herrera. ¿Le suena familiar esto? Bueno, a nosotros sí. ¿Por qué? Porque es hombre de confianza de John De Luisa. Ahora, curiosamente, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el hombre responsable del balompié, en nuestro país, ¿qué tiene que ver este personaje con el Tata Martino? Lo explico. Resulta que si Gerardo Martino no le gana a Jamaica, ojo con la información, esto no se ha filtrado en los medios de comunicación, no lo van a decir. Es un ultimátum que se mantiene ahí, interno. Lo saben los jugadores. Por eso tuvimos acceso a esta información. Solamente se mencionó esto, pero con una discreción total. La situación es, si Gerardo Martino no le gana a Jamaica en la reanudación a finales de enero del siguiente año, esto va a complicar la situación, pero total. Porque inclusive México, con una combinación de resultados, estaría en un cuarto lugar, lo que significa el repechaje en ese momento. Y vayan ustedes a saber si Estados Unidos, Canadá y Panamá vayan a soltar fácilmente un puesto. Por eso, analícenlo aferrados. Entonces, el escenario es el siguiente. Requieren de la victoria de los tres puntos en Jamaica de visita. Y para esto, saben que no hay ningún margen de error. Dejaron ir seis puntos valiosísimos en las visitas a Estados Unidos y a Canadá. No quieren repetir lo mismo. Así que el puesto del Tata sí pende de un hilo. ¿Qué pasa si Gerardo Martino no gana? Sí cae contra Jamaica de visita. Entonces, lo van a despedir. No hay más. Se acabó el respaldo. Bueno, sí hay confianza porque lo puso Televisa y en este caso John de Luisa. Pero la presión es tanta que no quieren ya más críticas en los medios. Es decir, en Twitter han reventado mucho la selección y no quieren eso. ¿Qué es lo que pasaría entonces si lo despiden? Porque rápidamente habría otros juegos en los siguientes días. Miguel Herrera llega al cargo. Miguel Herrera ya está apalabrado. ¿A qué me refiero con esto? No es que tenga el contrato ya, pero la federación habló ya con la directiva de Tigres. Y entonces les hizo ver de que requieren a Miguel Herrera si se da la situación. Tienen que preverlo esto. No es que pierdan y enseguida se comuniquen con un técnico. Deben tener ya uno apalabrado y ese es Miguel Herrera. ¿Cuáles son las condiciones del piojo para tomar a la selección mexicana? Primero, primero, que le mejoren el sueldo de lo que percibe en Tigres. Y vaya que Tigres paga y paga muy, muy bien. Es los equipos que mejor lo hacen la Liga MX junto con el América y con Monterrey. ¿Cuánto recibe el Tata Martino por ser técnico de la selección mexicana? Se los digo en corto. 120 mil dólares. La nada despreciable cantidad de 120 mil dólares para que el Tata Martino dirija a la selección mexicana. Entonces, si hacemos cuentas, aritmética simple, ¿cuánto va a ganar Miguel Herrera por ser técnico de la selección? En un periodo más, porque ya lo fue. 200 mil dólares por mes. Es la condición de Miguel Herrera para tomar a la selección mexicana. No menos, no menos. De ahí para arriba, saquen sus cuentas. Es un buen negocio ser técnico. En México, para algunos, sí lo es. Así que esa es la condición de Miguel Herrera para tomar de entrada la FemexFood. Ya dijo que sí. ¿Por qué? Por la presión que hay. ¿Qué ventajas tiene Miguel Herrera, Ferraros? Vámoslo diciendo así tal cual. Primero, conoce. Conoce el fútbol mexicano. Puede caernos bien o mal por la personalidad, por lo que ustedes quieran. Pero pensemos un poco. Miguel Herrera sí conoce el fútbol mexicano. Miguel Herrera sí tiene un estilo de juego definido. Le ha ido mal en últimas fechas con el América. Recordarán hace un año, no le fue bien, lo despidieron. Y con Tigres empezó un poco titubeante, pero luego parece que enderezó el camino. Pero Miguel Herrera sabe lo que significa estar también en la selección mexicana. Y sabe la presión que significa ahí. ¿El técnico gusta de situaciones como esta? Sí. Sí las ha tenido. Y ha salido, creemos, en algunas ocasiones, victorioso. Ojo, no significa que con Miguel Herrera vayamos a calificar rápidamente o que aseguremos un quinto partido. No digo esto. Lo digo a Ferrados como si fuera un auténtico bombero de la selección mexicana. De momento, es únicamente el plan que hay. No hay otro. Es el único candidato natural para la selección mexicana. Hablado ya con la Femex Food e inclusive a falta solamente de la firma. Y de que se dé el resultado de que México pierda ante Jamaica. Aferrados, llegamos a este momento cumbre del video. Lo que siempre nos gusta para finalizar este comentario editorial y que lleva por nombre la reflexión. Ha habido nombres que se han mencionado. Nacho Ambriz, Jaime Lozano estuvo también en la órbita en algún momento, pero no tiene todavía la experiencia como para tomar en este momento decisivo a la selección mexicana. El caso Nacho Ambriz no es del gusto de todos los jugadores. Ya ha pasado también por equipos grandes del fútbol mexicano. Dirigió al América y dirigió al Guadalajara. Inclusive hace poco estuvo también en el fútbol español en la segunda división. Pero Nacho Ambriz, digamos, no es del gusto de algunos. Así que no es el perfil adecuado en este momento. Lo del piojo hay que tomarlo en cuenta. La ventaja que tiene es la experiencia de haber estado ahí. Solamente. Porque créanme, no decimos, no es una garantía. Pero en este momento, ¿quién más? Si no es Miguel Herrera o en algún defecto un técnico que también haya pasado exitoso por el fútbol mexicano como Matías Almeida. Pero sabemos que este, este está vetado. Aferrados, un placer haber estado aquí en este video. Ahí entonces la información respecto al tricolor, el Tata Martino y lo que se avecina. No queremos que nadie pierda su trabajo. Queremos que se mantengan, que le vaya bien al tricolor. Y que además se pueda conseguir la victoria antes con Chile en el amistoso y después contra Jamaica. Y que el tricolor no sufra, no sufra otra vez de esto. Pero por lo pronto, ahí entonces, ahí lo que preparamos para ustedes. Información confirmada. Y no nos queda más que esperar a que llegue ese momento, enero del siguiente año, para saber qué va a pasar si llega la guillotina con el Tata Martino. Suscríbanse quienes no lo han hecho en nuestro canal para que estén mejor informados. Les lleguen los videos en tiempo real. Hay que hacerlo aquí, aquí abajo en la campanita. Saben ya el proceso. El clic y de una vez dedito arriba y activar notificaciones en la campanita. Soy Ricardo Sotelo y como siempre un placer haber estado aquí en su canal Fútbol Sin Miedo. Hasta la próxima. ¡Gracias!